Cientos de personas protestaron frente a la embajada de Panamá en Cuba tras el anuncio del país de solicitar un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a la isla. Durante la mañana, la policía cubana acordonó los alrededores de la representación diplomática cuando las personas comenzaron a aglomerarse. El anuncio se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá el martes y entró en vigor ese mismo día, pero tomó por sorpresa a muchos cubanos que ya tenían billete en mano. Según la medida, los insulares deben pedir el visado de tránsito con un coste de 50 dólares al menos 15 días antes de su viaje. El documento podrá ser otorgado hasta por un periodo máximo de 24 horas y solo autoriza al migrante a permanecer en el área de tránsito internacional del aeropuerto, según indica el decreto. La decisión panameña se suma a la de otros países de América Latina en los últimos meses. El más reciente fue Costa Rica el pasado febrero y previamente Colombia, que pausó las nuevas solicitudes en su consulado. Muchos analistas apuntan como principal motivo para emigrar la grave crisis económica que atraviesa el país. La combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones del embargo económico que aplica el gobierno de Washington al país caribeño y los errores en la gestión macroeconómica han generado escasez de productos básicos, carestía, la dolarización parcial de la economía y gran inflación.